¡Suscríbete al canal! ¡Hop! Llevas un pingüino ¡Pop, pop, pop! Y tienes que ir pasando el nivelico Está bastante cachondo, la verdad Vamos a darle ¡Uh! Se lo había hecho aún ¡Qué mal! Me he dejado una caja Bueno, no pasa nada ¡Ay! Dice Etex que tengo la garganta un poquito seca ¡Oh! ¡Oh! No tenía la llave Bueno Vamos, vamos Bueno, no está yendo mal tampoco Vamos Bueno, bueno Va muy bien la cosa, bifedetes Vamos Tiene doble salto Que eso me gusta bastante Mira, ya hemos llegado a la casa A ver, a ver Chuduro que me deja un montón de cosas Pero no pasa nada Faltaron un par de piezas Bueno, pero he cogido un cofrecito Vamos a abrir Muy bien Vamos ¿Sabes qué me das? Más dinerito Muy bien, bifedetes Vamos a continuar Lo que No Lo que no sé es dónde está la ropa La verdad Tendría que estar aquí Pero no No me sale nada No entiendo muy bien dónde está la ropa Ni cómo se le pone Ni nada Ah, mira aquí Muy bien Y no me dieron una gorra también El sombrerito Uh, sombrero de copa Sí, sí, sí Me gusta este Me gusta este No tengo nada de puntilones Uy, bifedetes Que ya sé dónde está la ropita Muy bien Los estilos A todos No tengo nada más aquí Solo tengo este pantalón Oh, mira Para ti Mmm No puedo ponértelo Vale, vale No pasa nada Pues solo uno Ya Va a estar otra Vamos, bifedetes Estamos a tope Sí Vamos A tope bifedetes Qué cachondo Con las bermuditas Y el sombrerito Oh, no lo he pillado No No Bueno Pues Un pingüino se queda atrás Vamos 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 Estamos A tope Uf ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? Vamos Vamos A tope bifedetes Oh Bueno, bifedetes Me están dejando Sin pingüinos No Uy, uy, uy Muy Bien Ahora sí Uf Uf Uy, bifedetes Muy bien Uf Todas las bifedetes Bonus Creo que no las había cogido nunca aún Muy bien, bifedetes Hemos llegado otra vez a la meta Y ahí es el juego Es divertido Oh Vamos A dar La ruleta Uh Más dinerito Muy bien Vamos a abrir el cofre Pues bueno, bifedetes Quiero que lo vamos a dejar aquí por hoy Ya veis el vídeo O sea, el juego Oh Me han dado pelo Sí El juego La verdad es que es divertido Y se complica un poquito, la verdad Fácil pero complicado a la vez Uh Me han dado cosas que no sé qué son Bueno, bifedetes Uf Ahí que me equivoco Bueno, bifedetes Creo que lo vamos a dejar aquí por hoy Porque se me está alargando Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartís Y si no Pues no pasa nada Bueno, bifedetes Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!